Hola, soy Carolina Frambuesa, soy cantautora estilo folk rock. Llevo muchos años haciendo canciones, componiendo, y eso es el reflejo de que me apasiona el arte, la música, la creación, la pintura también, la poesía, lo que se puede conjugar con las palabras, crear realidades, y mezclado con melodías y música podemos expresar el alma y también vibrar con todo lo que nos rodea. Estoy participando este año en el Festival de Talentos de la revista D-Magazine con la canción Animal Divino, y este video es para dejarlos invitados a votar por mi canción y así también apoyar que mi carrera como cantautora, músico y cantante se consolide. Y bueno, me haría muy feliz, y yo sé que también todas mis canciones y todo lo que venga a futuro desde mi arte para ustedes, los hará también muy felices a ustedes. Así que, muchas gracias. Chao.